China avanza en la carrera espacial, venden datos de Twitter en la Dark Web y Google usa tecnología para detectar cáncer. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 29 de noviembre de 2022. El año pasado hubo una filtración masiva de datos de Twitter en donde más de 5 millones de números telefónicos y correos se liberaron, pero aún hay más, ya que de acuerdo con un reporte de 9to5Mac, la vulnerabilidad que permitió esto fue explotada por varios actores maliciosos y esta información se ofrece en venta en la Dark Web por varias fuentes. El primer aviso fue dado por el experto en seguridad Chad Lauder, quien tras informar en su perfil de Twitter este problema, fue bloqueado por la plataforma. Lauder compartió capturas de pantalla para mostrar algunos detalles de la filtración de datos en Mastodon. La filtración incluye información como teléfonos y correos asociados con cuentas de Twitter como mencionamos al principio, y esta información puede ser abusada por spammers. 9to5Mac quiso contactar a Twitter, pero debido a los despidos de Musk, nadie presentó la postura de esta empresa. Este martes, el Banco Central de la India anunció que lanzará el primer piloto de una moneda digital de uso común para el 1 de diciembre, extendiendo la prueba para la creación y distribución de la rupia electrónica con un grupo de comerciantes y clientes. Esta característica viene un mes después de evaluar el funcionamiento de la moneda digital en el mercado mayorista. Cuatro bancos locales como el State Bank of India, ICC Bank, Yes Bank y el IDFC participarán en esta prueba en cuatro ciudades, incluyendo Mumbai y Nueva Delhi. Se espera incorporación de más bancos, ciudades y usuarios en el futuro cercano. En Japón, la cadena de tiendas de conveniencia Lawson abrió su primera tienda atendida casi en totalidad por avatares. Los avatares están respaldados por trabajadores remotos para responder preguntas y procesar transacciones que no se pueden realizar con el equipo de autoservicio. También habrá personal presente enfocado en atraer clientes y no en hacer cobros en el área de cajas. Mientras tanto, en China, tres astronautas viajan rumbo a la estación espacial Tiangong usando la nave Shenzhou-15, con lo que arranca una nueva era en la carrera espacial, ya que China está operando una estación espacial independiente y completamente funcional. Se espera que el equipo que viaja a la estación permanezca en órbita varios meses y regrese a la Tierra en mayo, cuando serán reemplazados por otra tripulación. Oficiales chinos dicen que están abiertos a colaborar con otras misiones espaciales. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que Google anunció que colaborará con la compañía de tecnología médica iCAD para integrar sus sistemas de inteligencia artificial en las herramientas de modelos de análisis de detección de cáncer. Esta es la primera vez que Google comercializa y licencia su tecnología en prácticas clínicas en el mundo real y se espera que tenga su lanzamiento en el 2024. Previamente, Google había publicado una investigación en donde encontró que los sistemas de inteligencia artificial tenían un mejor desempeño que varios radiólogos al identificar indicios de cáncer de mamá, reduciendo los falsos negativos en un 9.4% y los falsos positivos en un 5.7% entre miles de mamografías estudiadas. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo, por favor déjanos una calificación de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast o en like en YouTube, que no te cuesta nada. Y hablando de YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Nahuel Regio. Bienvenido a bordo, camarada. El día de hoy, el dispositivo que tú cargas en tu bolsillo, como tu celular, cuenta con más capacidad de procesamiento que las computadoras que participaron en la carrera espacial entre Rusia y Estados Unidos, no entre la de Estados Unidos y China, que es esta en este momento. ¿Y para qué aprovechamos tanta capacidad? Pues bueno, podemos interactuar con otros humanos, pelearnos con desconocidos en Twitter o saturar la memoria RAM de Chrome con distintas pestañas que tenemos ahí abiertas. Y de manera similar, gastamos cantidades impresionantes de poder tecnológico, por ejemplo, en el minado de Bitcoin, el cual para poder hacerse se necesita hacer una resolución de distintas ecuaciones muy complicadas y honestamente esas ecuaciones que nos ayudan a resolver, pues hasta donde yo sé, nada. Esto implica que estamos enfocando mucho poderío tecnológico para hacer cuestiones que tienen la misma relevancia que dedicarle todo el domingo a resolver crucigramas o participar y ser un amo de Wordle o ser el genio de Sudoku. Pues bueno, recientemente se ha hablado de estas grandes capacidades que tienen las inteligencias artificiales, ya en otro ramo de la tecnología, y sus mayores logros han sido asistir a artistas para que creen imágenes a través de proms y con esto ganen concursos en ferias locales o pueden jugar Minecraft mejor que tú, como lo estuvimos reportando precisamente el día de ayer. Afortunadamente hay casos que tal vez no son tan publicitados como estos, en donde estas mejoras tecnológicas finalmente se muestra que tienen un alcance y un impacto que puede ayudarnos a nosotros como seres humanos en cosas más importantes como lo es la prevención del cáncer. El anuncio hecho por el Dr. Greg Corrado, que es el líder de la División de Salud e Inteligencia Artificial de Google, muestra la continuación y el trabajo efectivo en el desarrollo de tecnologías en problemas importantes. Esta colaboración que van a tener con iCAD marca la primera ocasión en donde Google licencia esta tecnología con una empresa enfocada en el análisis de imágenes y detección de cáncer en mamografías. Esto es muy importante porque el personal capacitado para la revisión y detección de tumores no es tan amplio, no hay tanta variedad de ellos, como por ejemplo artistas digitales o modelos de Instagram o grandes guerreros precisamente que participan en Call of Duty. Y esto nos puede ayudar a precisamente cubrir esos puntos débiles porque no se cuenta con este tipo de personal. Entonces esto a final de cuentas puede apoyar, dar un avance nuevamente en el manejo de tecnologías, en el manejo, la administración de estos resultados para eficientar el tiempo de personal que como mencionaba no se tiene tanto como lo hay en otras categorías. Incluso si estas mejoras que te pueden ofrecer no son tan grandes. Estábamos hablando que en unos casos puede ir como al 9 por ciento, en otros en el 5 por ciento, dependiendo de los casos que te dan falsos positivos o falsos negativos. Y también aquí hay otra cuestión, porque por ejemplo, cuando se reveló los primeros resultados de los primeros estudios de Google que fue por ahí en el 2020, se recibió con cierto escepticismo y a final de cuentas se tiene que hacer una muy buena revisión, ya que de repente te presentaba algunos casos que ya cuando el radiólogo revisaba los resultados de los diagnósticos que te daba una inteligencia artificial, pues resultaba que no eran certeros. Pero de esta manera por lo menos podrías pasar por un primer filtro y la cuestión es que no te dé un diagnóstico como en manejo binario, en que si hay cáncer o no hay cáncer, sino que te detecta zonas en las cuales existe la posibilidad de detectar células cancerígenas y esas las puede revisar ya el radiólogo, porque no tiene que revisar en este caso tal vez toda la imagen, sino solo esos puntos, lo cual le puede ayudar dentro de su labor. Y esto a final de cuentas va a acelerar para en lugares en los cuales tal vez no se cuenten con los especialistas, pues puedas acceder a especialistas que están en otro lado, ya que parte del acuerdo que se tiene con Google y iCAD tiene que ver directamente con el manejo y el soporte de Google Cloud, que sabemos que es una de las tecnologías más robustas junto con Amazon, precisamente y Azure de Microsoft, de tecnología y de almacenamiento en la nube. Y de esta manera, pues puedes contactarte con especialistas de otro lado para que te ayuden a hacer revisión de distintos casos. Cabe destacarse que esta no es el único instituto con el cual está colaborando en este caso Google. Google Help, yo al principio creía es alfabeto. No, el reporte viene por parte de Google, pero Google Help, porque Google, Google es el buscador. Y bueno, ya me revolví. Pero bueno, ellos también han estado colaborando con otros institutos como el Northwestern Medicine, en donde ayuda a priorizar los casos de alto riesgo cuando te entregan los diagnósticos. Nuevamente ayudando para que se enfoquen únicamente en lo que requiere mayor atención y un detallado a través de los ojos de un experto, de alguien que conoce esto, de un ser humano. Y también hay otras colaboraciones como con el Imperial College London para ver la posibilidad de que esta tecnología ayude como un segundo observador independiente, con el cual nuevamente vas a poder liberar a radiólogos para que solo se enfoquen en los casos que efectivamente necesitan esta mayor prioridad. Esta herramienta nuevamente va a servir mucho para agilizar esto y el uso de esta inteligencia artificial para apoyar en la detección de enfermedades es un avance en la dirección adecuada, en donde las herramientas pueden mejorar con el uso para asistir en la resolución de problemas que nos afectan directamente. Y esto, a final de cuentas, es mejor y podemos enfocar de mejor manera el poder computacional en este tipo de labores y no en el minado de criptodivisas que se van a devaluar a la vuelta de viento o en la generación de imágenes con manos de doce dedos. Para una revisión más a detalle en inglés, visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si tienes dudas sobre lo que puede hacer o no una inteligencia artificial, revista nuestro episodio 140 en donde te aseguro que estas no han cobrado conciencia. Todavía. Eso es todo por hoy. Gracias por tu atención. Nos estaremos escuchando en el siguiente programa y deseo que tengas un magnífico martes.